Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo gameplay y esta vez con un video cortito para el canal pero con información que seguramente a muchos les va a interesar y es que anunciaron oficialmente la segunda generación para Pokémon GO y dicen oficialmente que va a salir el 18, o yo creo yo les voy a decir que con un 99,9% de que va a salir el 18 pero nada, también anunciaron muchas vallas ya conocen las vallas de siempre para agarrar más fácil a los Pokémon pero ahora anunciaron diferentes vallas que cada una tiene un efecto nada más eso, les dejo con el trailer y espero que les guste un saludo a todos y... chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!